Hola a todo el mundo, soy Glormast y en el video del día de hoy, como pueden ver, les voy a estar mostrando un amiibo de la serie de Super Smash Bros y es el amiibo de Incineroar, otro Pokémon más para mi colección de amiibos. Este amiibo salió en noviembre y es de la serie de Super Smash Bros, Ultimate, es un personaje introducido en este juego de paso en Super Smash Bros Ultimate, uno de los personajes que habían introducido. Y para los que están viendo, nada más para que sepan, esta es la tercera parte de unos videos que estoy haciendo de los regalos que me están dando de Navidad, o sea, de los que me regalaron de Navidad. Y este es el tercer video que estoy haciendo de uno de los regalos que me han regalado. Este es el amiibo de Incineroar, como pueden ver, aquí pueden ver el nombre en diferentes idiomas, que los amigos son recomendados para niños de 6 años o más. Abajo pueden ver que dice Amiibo y Nintendo. Y aquí pueden ver de Roma Nice a Incineroar allá adentro, que después yo lo voy a estar mostrando mejor y en el siguiente detalle lo pueden ver. Un poco en la parte de atrás que dice Incineroar en su nombre, como siempre en la parte de atrás de los amiibos, dice el nombre del personaje. Después con dos abra no se va a ver bien, pero voy a tratar de que sea un poco mejor, porque lo que es que en este amarillo no se ve casina. Y la fibra está tapando todo su nombre. A los lados tienen las advertencias como siempre. Y aquí en la parte de atrás pueden ver lo mismo que los otros amiibos, que en los diferentes lugares donde se pueden usar amiibos. En realidad este de Incineroar nada más se puede utilizar en Switch, que es en Super Mario Maker 2 o en Super Smash, pero si no me equivoco. Acá pueden ver también una foto del amiibo Incineroar o de la pose en la que está el amiibo. Y una foto de Incineroar en el juego, usando uno de sus movimientos, que le metí un cantazo a Falcon. De lo más nice. Ok, nada, también dice arriba amiibo. Ah, ya tengo esta cosita para el trigo. Y nada, ahora vamos a estar, voy a abrir la caja, le voy a enseñar el amiibo y luego de estar, después de mostrarle la figura, lo voy a poner en el juego de Smash Bros como he hecho en mis anteriores videos de amiibo. Nada, vamos a abrir este nuevo amiibo de un Pokémon para mi colección de amiibos de Pokémon. Vamos a ver cómo nos va esta vez abriéndolo. Fue el regalo, se da lo más nice aquí en la caja. Me gusta el diseño de la caja. Bueno, vamos a ver cómo se abre, estoy moviendo todo, no me chao. Ok, tratando de abrirlo, vamos a ver si lo puedo abrir por el otro lado mejor. Eso, vamos a pasar. Aquí, como siempre, hay que dañar la caja, no me chao. Fuera relajo Nintendo. Hagan algo, mírense esto Nintendo, por favor. En todos los videos es lo mismo. Ahí está. Por si acaso, les dije que iba a enseñar, mira ahí, sin si no lo volviste. Confirmando que dice el nombre. Vamos a sacarlo. Oh my god. No, les recomiendo algo. Siempre que se compre un juguete bueno, no. Así me pueden decir eso en mi video. El olor del juguete. Voy a ponerla acá a un lado, aquí pueden ver la figura, vamos a sacarla. Este Amiibo se ve bien grande, fue el relajo. O sea, de tamaño, comparado con otro Amiibo. La plaquita está de metal que traen para que no puedan usar los Amiibo desde la caja. Yo no sé por qué Nintendo hace eso, porque, o sea, hubiera sido nice que yo no los pueda dejar en la caja y utilizarlo en los juegos de esa manera, sin tener que estar abriéndolos. Pero bueno, a mi me gusta abrir los Amiibo porque, no sé, no, de verdad me gusta abrirlos para verlos bien, los detalles y todo. Ok, ahora vamos a acercarlo. Y aquí pueden ver el Amiibo de Incineroar. Super nice. Me gusta, siempre, como es de Super Smash Bros., tiene el dibujo de Super Smash Bros. Y aquí lo pueden ver. Ok, aquí lo pueden ver de cerca, para que lo puedan ver bien, sin problema. Aquí pueden ver los detalles, las garras, todo. Las manos de verdad de Incineroar, que son bien grandes. La cola, que no sé por qué se le hicieron de esta manera, a verla, se ve bien rara. La espalda, los detalles que tiene. Los piecitos. Y, obviamente, pueden ver que alrededor tiene la correa esta que tiene de fuego, que siempre tiene. Y de la que se ve nice porque, a verla, la pueden ver un poco de cerca. Tiene, como que, el fuego lo han hecho como que, o sea, como que si se los digo. El fuego no es como el Amiibo de Charizard primero que sacaron. Este fuego, como que otro material que utilizaron y se ve de lo más nice porque, brilla como si fuera fuego, pero no se ve mal. No sé, me gustaba lo que hicieron, no sé bien lo que hicieron, pero me gusta como hicieron la correa de fuego de Incineroar. Y el stand, para que no se caiga la figura, para apuntarla mejor, es transparente y está peta en la espalda. Bro. Ahí lo pueden ver, otra vez la base con el signo Smash, bro. Los pies en detalle. La cara, que tiene ahí, como que la sonrisa esa que hace. Y los ojos. Y me gusta porque también, la figura está detallada y si la tocas lo vas a sentir, como si tuviera, y lo pueden ver, puede ser que lo pueden ver. Como si tuviera pelitos, como si fuera, o sea, el Incineroar, como si fuera en realidad, como si fuera un animal de verdad, con la piel, o sea, con el pelo. Como si tuviera pelo. De lo más nice. En realidad me gustan los detalles que le están poniendo, que Nintendo le está poniendo a Amiibo. Últimamente. Muy detallado y me gusta, o sea, me gusta como se ve realístico. Me recuerda al estilo de Detective Pikachu. Pues se ve realístico. Eso me recuerda a eso, al estilo de Detective Pikachu. Y fuera el relajo. Es un Amiibo grande. O sea, en comparación con otro Amiibo es grande. Ok. Ahora voy a traer mi Switch con el juego Super Smash Bros. prendido. Para mostrarle cómo, o sea, para básicamente registrar el Amiibo en el Switch, en el juego Super Smash Bros. Ultimate y nada, para que vean un poco cómo se ve. Ok. Ahí está mi Switch con el juego Super Smash Bros. Vamos a darle a la opción de Amiibo. Para registrarlo. Vamos a ver. Sí, me sale que lo tengo que poner en la base. Vamos a ponerlo en el control rojo, en la base. ¿Quién lo está usando? ¿Y qué nickname le quiero dar en Incineroar? Bueno, pues nada, este por el video, mientras tanto lo voy a poner en Incineroar normal. So, voy a darle paso para hacer eso rápido. En el video se partió, lo voy a poner en Incineroar, después aparte le pondré otro nickname. Ok, aquí lo tenemos, en Incineroar, que literalmente son las, el nombre es 10 palabras literalmente como, o sea, el máximo que te da para poder poner. Ok, ahora tengo que poner otra vez en el control, aquí, en Amiibo, para que se registren los datos. Muy bien, ahora tenemos a Incineroar, y ahora hay que escoger el color que queremos que Incineroar sea, vamos a ver. Vamos a poner, esto en VDR no se cual la diferencia, el normal, ah, ok, que tiene más negro, ok. Este es raro que parece que va a vomitar. Eh, cual otro, este color, el shiny, verdad, este se parece al shiny, negro, que sería también nice, amarillo, o, este color, no se. Este no me gusta, obviamente, lo más seguro lo pongo como el más parecido al shiny, que ni siquiera es 100% parecido, pero el más que se parece al shiny, en realidad me gusta, porque, o sea, como que, o sea, se parece al shiny, pues como que, no es el regular, no es el regular, o sea, lo más seguro lo pongo a ese, o este, que también se ve brutal, o sea, algo, este se ve brutal, lo más seguro lo pongo un nickname así, bien random. Voy a ponerle este color, no se me gusta. Y, ahí, ahí lo pueden ver. El nivel 1, obviamente, porque lo acabo de registrar. Dándole vueltas, para que se lo vean en el juego, como se ve el modelo. El level up, le puedo dar el spirit para que haga level up, pero en realidad no me interesa. Smash eso es para pelar contra él, verdad, si eso es para pelar contra él, que ahora mismo no lo voy a hacer. Y vamos a ver qué más, y en send on a journey, eso yo lo puedo mandar en una aventura, y para que suba nivel solo sin yo tener que jugar con él, pero a mí me gusta pelar contra mi amigo, para ahí vamos a subir los de nivel. Y también le puedo hacer costumize, que es, este, ponerle, cambiarle el nickname, que lo más seguro lo que haga, cambiarle el color, o learn, que no estoy seguro, ah, si, eso, o no, obviamente, pues eso es para caer. Mientras que peleo con él, aprenda al amigo sobre mi movida, y diferentes cosas, o sea, aprenda sobre el nivel, y aprenda mis movimientos, para que se me haga más difícil pelar contra él con el tiempo. Ok, ahora vamos a pull away, me va a mandar a que lo... Pongo otra vez aquí, para registrarlo. Y, ahora se pone que esté registrado, lo voy a dar back, porque ya no quiero registrar ningún otro amigo. Pues gracias a todo el mundo por ver este unboxing, o, ah, el unboxing, y la, y, o sea, por ver este video de, el amigo de Incineroar. De verdad que si están viendo esto ahora, muchas gracias por quedarse hasta, este momento. Por favor, si les gusta este video, y quieren ver nuestro video más de amigo, o videos relacionados con Pokémon, cosas así, este, denle like a este video, me pueden dejar en los comentarios a ver qué es lo que desean ver en mis próximos videos. Este, por favor, comenten, compártenselo a sus amigos, a ver si ya, compártenselo obviamente, para tratar de que mi canal crezca, y, a ver si a alguien más le interesa mis videos, me pueden dar recomendaciones de que ven qué puedo mejorar, o qué puedo hacer para atraer más gente, si quieren, y, nada, de verdad, espero que les haya gustado mucho el video, y, gracias a todos por verlo, nada, hasta el próximo video.